Hola, ¿cómo están, players? Bienvenidos a una nueva reacción, bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire en esta ocasión, pues, y Free Fire ya sacó el vídeo, o sea, el tráiler del nuevo pase élite, que se llama, a ver, cazadores primitivos según su hashtag, porque, pues, no dice el nombre en el título, solamente dice nuevo pase élite de Free Fire. Muy bien, ha pasado mucho tiempo, lo sé, player, un mes y dos semanas que no subo Free Fire, porque hace dos semanas, o una semana, más o menos, que subí vídeos, fue acerca de lo que pasaba en el canal y lo que pasaba en... en Marvel Contents of Champions. Así que, pues, ahora, como ya estamos bien, así decirlo, con la PC, pues, ya podemos jugar de manera, eh, de manera tranquila, ¿no? Podemos jugar Free Fire. Muy bien, vamos a reaccionar de una buena vez a este pequeño vídeo que va a estar increíble, lo sé, porque Free Fire siempre saca sus trailers muy, pero que muy buenos. Así que, nuevo pase élite de Free Fire, vamos a hacer grande eso, y play. Uh, mira, skin de la... XM8, dime qué es, sí o sí en el nuevo pase élite, lo quiero. La XM8 me gusta. Estamos con las mascotas, qué buen detalle que hayan puesto a las mascotas ahí en las fronteras. Perfecto. Ah, los que los están cazando, pensé que iban con ellos. A ver... Las skins... Me agrada, sí, que hayan puesto como una temática, así, un poco de camuflaje, estaría muy bien en el juego para poder... Para que nos ayude, ¿no? Y estaría muy bueno que pongan un lugar así en el juego, estaría muy, muy bueno. Mira. Están todas las fronteras ahí a cagar. Ya cagaron, play. Está bueno. Está bueno el tráiler, pero analizando las skins, vamos a las skins. Mira, en el del hombre se nota más el camuflaje que en el de la mujer, los dos son blancos, o sea, en general. Todo lo que es metálico es blanco, pero en el hombre se ve más el camuflaje, vuelvo a repetirlo. La verdad es que... A ver, vamos a poner... Aquí ya se ven las dos skins. Como que el de la mujer se parece un poco al de hace... ¿Cuántos? Pues... Hace tres pases élites atrás, cuando el hombre tenía una skin así, medio cibernética. Se parece un poco al de la mujer ahí. El del hombre no me convence mucho. La verdad, esas skins no me convencen mucho, pero... Me parece interesante que le hayan puesto camuflaje. Supongo que... Bueno... El de la mujer debió haber tenido también estos detalles para que así, pues, los aproveche. Y... Está bien, en ese sentido. Pero en general no me... No soy fan. No me agradan muchas estas... Mucho estas skins, perdón. No sé qué pasa, estoy hablando mal. Y vamos a poner una vez más el vídeo. Que está bueno. ¿Para qué? Está bueno. Pensé que las... Las manteras iban con ellos, porque son las mascotas, ¿no? Pero, sin embargo, las están cazando y tiene todo el sentido del mundo. Es más, mira. Si te pones a pensar en un detalle. Yo sé que a muchos players les da rabia que... Ahora Free Fire está sacando puras skins futuristas, etcétera, etcétera. Pero si te das cuenta, las manteras que están siguiendo... Son futuristas. O sea, son metálicas. Y ellos... Su armadura está hecha, por así decirlo, con la piel de estos animales. Como cualquier cazador. Y como la piel de estos animales es armadura, pues... Por eso es armadura las skins que tienen ahora. Viendo ese detalle, ¿no? Me agrada mucho la skin de la XM8. Espero que vengan al pase élite y que no sea por el... Royal de... Royal de armas. Que es una mierda, sinceramente. Está bueno. El detalle me encanta de la XM8. Muy bien, player. Esto es todo el trailer de Free Fire. La verdad está... Más o menos. Más o menos, player. Más o menos. Me agrada la temática. Las skins también... El propósito de la skin está bien. Justificado, por así decirlo. Pero no soy fan. En general no soy fan de las skins. De las nuevas skins que va a tener el pase élite. Pero obviamente vamos a ir por el pase porque nos encanta tener todas las skins de Free Fire. Muy bien. Las del pase porque después de las que vienen así para comprárselas, aparte no. Es demasiado diamante, player. Basta con el pase. Basta con el pase. ¡Bien! Después de esto, pues, vamos a estar haciendo algunas partiditas, player. Porque ya es muy tarde como para hablar acerca de la nueva actualización que ya pasó hace días. Hay muchas cosas nuevas que tiene Free Fire. Y, pues, vamos a estar analizándolas a medida que pase la siguiente semana. Porque esta ya se termina, ¿no? Se termina mañana, player. Ahí están las skins de las banteras y un cuadro final que puede ser que sea la portada. Y ahí terminó todo, player. Muy bien. Dime ahí en la caja de comentarios qué vas a hacer. ¿Vas a ir por este pase élite? ¿Te gustó, player? Dime si te ha gustado porque la verdad a mí... No sé. No sé. No sé. Ya vamos a estar analizando cuando esté el pase. Ahí vamos a ver todo lo que tiene. Pero es interesante. Mira, ahí está el cuadro final. Está interesante, player. Dime si vas a ir por el pase élite. Ya sabes que si te ha gustado este video, pues, dame un buen like. Compártelo con tus amigos. Y suscríbanse para que esta comunidad de Free Fire en el canal vaya creciendo. Conmigo está hasta aquí y nos vemos en un siguiente video de Free Fire. Si te suscribes al canal, las skins serán más espectaculares en los siguientes pases élite. Vamos, ¿qué estás esperando? Vamos a suscríbete.